El módulo 1 es introductorio. En él profundizarás en algunas de las configuraciones vistas en el curso básico y verás nuevas funcionalidades. En concreto conocerás con detalle el aspecto visual de aula virtual, la estructura de la asignatura y los distintos bloques que proporciona la plataforma. Además aprenderás a crear y gestionar grupos y agrupamientos, a configurar distintas restricciones de acceso a las actividades y recursos y verás cómo gestionar las herramientas de comunicación que te ofrece la plataforma. Una vez que hayas finalizado este módulo serás capaz de identificar cada uno de los apartados de la página de acceso, de la página principal de aula virtual y de las asignaturas, conocer las configuraciones comunes de las distintas actividades y recursos, restringir su acceso, crear y gestionar grupos de trabajo y agrupamientos y utilizar las herramientas de comunicación con tus estudiantes. Este módulo está formado por tres unidades. En cada una de ellas encontrarás los materiales de la misma y varios ejemplos guiados que te ayudarán a realizar paso a paso las distintas acciones y actividades. Para finalizar cada módulo deberás entregar la actividad y realizar el examen durante los días que dure este. Una vez concluido el periodo de realización del módulo y en el caso de que la actividad entregada no supere los requisitos mínimos para aprobar el mismo, podrás volver a realizar la entrega una vez más. Para realizar el curso es necesario completar los cinco módulos y superar todas las actividades y exámenes propuestos en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a conocer con detalle el aspecto general de Aula Virtual, algunas de sus configuraciones y gestionar las herramientas de comunicación de forma adecuada. Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro disponible en este módulo.